1 2 1 2 2 2 3 4 5 6 7 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 19 18 19 19 20 ¡¿Húúuxo?! ¡WTF?! ¡Muy bien! ¡Ahame cocio! ¡Eh! ¡Hum! ¡Das es tof! ¡Ah! ¡Ah la colours! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ahame cojo! ¡No! ¡No! ¡¿Apálo yo?! ¡Tú no me a mí! ¡Ey! ¡Ay! ¡Qué fue! ¡Oh! ¡No me a todo! ¡Ay! ¡Bue, yo! ¿Que te escucha? No pueden aparecer ¿Que te sentís? ¡Vamos! 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 ¿Estás dejando? Si no te hagas Si no está tan madera. No había dicho... ¡Sneaky bastards! ¡Oh jeez! ¡I wanted to start bouncing! ¡No, no, no, no! ¿Puedes estar aquí? ¡No, no! ¿Por qué está aquí? ¿Qué pasa? ¡Y ah! ¡Puedes estar aquí! ¡Más adelante, ya! ¡Oh! ¡Por favor! ¡No! ¡Puedes estar aquí! ¡Puedes estar aquí! ¡I amén! ¡No! ¡está bien! ¡No, no! no no eh he's weak he's weak he's weak he's only one guy josh 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 one shot one shot one he's reviving josh 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 no me dino o las 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 y 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 a ti a ti a fares Breaking up up, a little forest. Tu bragas a la boca a casa . Ahí, ahí está. Que hagas. Ha, ha. Balla... Yo te lo pido... La última pelea! Yo te creo que se puede presionar la sepa de revivir... Porque debería estar ahí... Si fue así... Pero... ...es un glider o algo Una buena suerte... y 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ati 1v1? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ati 1v1? ¡Oh! ¡Shh! ¡Tengan! ¡Ay! ¡Tengan! ¡No! ¡Adi 1v1! ¡Ah! Meltan ¡Le våten! He deles aflo ¡Adi 1v1!ہ! ¡Lopin fredacté! ¡Tengan! ¡Udi 2v1! ¡Udi 1v1! ¡Udi 1v1 ja! ¿Vas? ¿Has hecho algo? ¿Has hecho algo? ¿Has hecho algo? ¡Eres algo! ¿Has hecho algo? ¿Eres algo? ¿Qué pasó? ¡No, no! ¿Y ahora lo llamas? ¿Tú? ¿Tú? ¿De acuerdo? Sí, eso es lo que se dirán el gran clash de jóvenes, ¿y eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!